¡Qué alegría mis queridos amigos tenerlos de nuevo hoy aquí en mi canal! El día de hoy quiero compartir con ustedes estos peinados locos, coloridos y divertidos para niñas. Espero que les guste. Seleccionamos un mechón de pelo en el centro de la cabeza y hasta la coronilla. Este mechón de pelo lo subdividimos en dos secciones y a cada lado vamos a tejer una trenza de raíz invertida. Tejemos de raíz solo hasta la coronilla. De ahí en adelante el tejido es suelto hasta el final del cabello. Hacemos lo mismo del otro lado. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya hemos terminado de tejer nuestras trenzas vamos a decorarlas con cordones, con cualquier cordón, un cordón plano del color de su preferencia. Y vamos a tejer este cordón de la siguiente manera. Cada extremo del cordón lo vamos a pasar por debajo donde inician las trenzas. Lo emparejamos para que ambos lados nos queden iguales. Luego pasamos el cordón por debajo del que está atravesado. Hacemos lo mismo con el otro extremo. Lo pasamos por debajo. De esta manera nos quedan cruzados. Luego el cordón que está por debajo lo vamos a pasar por debajo de la trenza. Lo llevamos hacia arriba y lo pasamos por debajo del mismo cordón. Vamos dejando una distancia moderada. Por debajo lo llevamos hacia arriba y lo pasamos por debajo del mismo cordón. Continuamos así sucesivamente hasta que lleguemos a la coronilla. Cuando lleguemos a la coronilla realizamos un pequeño nudo. No se preocupen que este nudo lo vamos a ocultar con las mismas trenzas. Unimos las trenzas en el centro y las sujetamos con una pinza. Y así nos quedan mis queridos amigos este hermoso y loco peinado. Ahora amigos vamos a realizar el mismo tejido pero con un cordón redondo. Recuerden que pueden usar cualquier color, el color de su preferencia o el cordón del mismo color de la blusa que vayas a lucir. ¡Suscríbete al canal! 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 Mis queridos amigos espero que les haya gustado. Recuerden por favor compartir el video con todos sus amigos. Recuerden dejarme su me gusta. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales que las encuentran todas en la descripción de este video. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! Recuerden que los queridos amigos se suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!